El Consejo de Ministros, todos los ministros están arriba escuchando estas palabras. Como quisiera que en el futuro, muchos de ustedes pudieran llegar a ser también ministros de Estados y presidentes de la República. Tienen la oportunidad a través de la educación. No la desperdicien esto por tanto. La infraestructura es importante. Es importante invertir en el cacao, en el café orgánico, en la stevia. Pero es infinitamente más importante invertir en el cerebro de cada uno de ustedes, en su inteligencia, apostar en ustedes, en su capacidad. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Por eso, quiero felicitar a la ministra Patricia Salas por esta fuerza que le está poniendo al programa Beca 18, focalizado en el BRAIN. Así también, estamos aprobando un fondo que permita el desarrollo multisectorial, principalmente en los pueblos de frontera, en los pueblos del BRAIN y en los pueblos del Alto Guayaga. Estamos invirtiendo allí 600 millones de soles para darles oportunidades de desarrollo. Y eso es fundamental para todos nosotros, porque el Perú no va a salir al desarrollo si no sacamos también al BRAIN al desarrollo y al Alto Guayaga. Y por eso saludo a sus alcaldes que estén presentes aquí, porque están apostando a sus jóvenes, a los jóvenes de toda la población de sus comunidades. Eso es fundamental. Mi padre, como muchos hijos de provincianos, salieron de Lima, salieron, perdón, de Ayacucho, de la zona de Hoyolo. Claro, él tuvo que salir con el esfuerzo de sus padres que tenían algo de plata para pagarles la universidad en Lima. Pero no todos tienen esa suerte o esa oportunidad. Hoy día el Estado asume ese rol de padre de familia, de madre de familia, de darle la oportunidad de que salgan a estudiar. Les pagamos todo. Es una beca integral. El próximo año le deben estar dando su laptop, su computadora portátil. Ustedes solo tienen que preocuparse de estudiar. Esa es la preocupación que deben tener ustedes. Nosotros nos preocuparemos del resto. Su alimentación, su vestuario, sus libros, sus fotocopias. Todo eso es nuestra responsabilidad. Así que está bien clara la línea. Si son malos profesionales, será por culpa de ustedes. Nosotros vamos a hacer el esfuerzo de que salgan buenos estudiantes, buenos profesionales. Pero no basta con que el Estado invierta. Es necesario que ustedes asuman este compromiso. Es un compromiso con ustedes mismos, con su vida, con su familia y con su país. Eso es lo que yo les demando a ustedes. Este es un esfuerzo importante. Porque este programa de beca 18, si ustedes demuestran que en sus estudios superiores demuestran talento, demuestran que son estudiantes destacados, pues entonces podrán acceder también al programa de beca 18 internacional que les permitirá hacer un curso de posgrado fuera del país, en otros países, en otros continentes, con el único compromiso de que regresen a su tierra tres años a trabajar en su pueblo, con su gente, con su familia. Eso es lo único que les pido. Y por lo tanto, les deseo éxitos. Creo que ahora, en esta etapa de su vida, y con la oportunidad que se le dan, no tienen límites. No tienen ningún límite para conquistar el mundo. Muchas gracias. Bien, palabras del presidente de la República, que ha exhortado a los estudiantes a que tienen un único compromiso, y es el de estudiar y destacar en las carreras que ellos han elegido. También han anunciado que se está aprobando un fondo dirigido a los pueblos de frontera, y se va a hacer una inversión de 600 millones de soles para dar oportunidad de desarrollo. Y también agradezco a las autoridades quienes se encuentran aquí, en este lugar, también apoyando a estos jóvenes, como ya se ha dicho, si destacan en sus estudios aquí en nuestro país, pueden también acceder a las becas internacionales. Y el único compromiso que ellos tienen es regresar para trabajar en sus zonas de origen, y además también con ello ellos ayudarán en el sustento de la economía familiar, ya que como hemos visto, en su mayoría, los papás de estos muchachos se dedican a la agricultura y ganadería. Y el trabajo que ellos realicen en sus respectivas carreras ayudará un poco, bastante diríamos, a tener una mejor calidad de vida. En este momento se presenta una agrupación de la región de Huancabeliga, quienes están bailando la tradicional danza de tijeras. En este momento se presenta una agrupación de la región de Huancabeliga, en este momento se presenta una agrupación de la región de Huancabeliga, y en este momento se presenta unapedología formulada. Bien, son las pruebas características de esta danza que se practican en las regiones de Ayacucho y Huancabelica. Otro aspecto importante a detallar también es la vestimenta que algunos de los muchachos tienen y es que son de las zonas de origen que ellos provienen. Vemos la de Huancabelica, Junín, Ayacucho. Así como de la zona del Mantaro. Omar, cabe destacar que los favorecidos de esta beca han sido sometidos a una evaluación muy fuerte y también se ha verificado la documentación con la que ellos se inscribieron. Además, tienen un compromiso de honor de servicio al Perú, así como formularios de información socioeconómica, entre otros documentos. Pero además, este proceso se dio con la participación de representantes de la Iglesia Católica, organizaciones de mujeres, jóvenes de frentes de defensa, entre otros que tuvieron a su cargo la verificación documentaria y la entrevista personal con cada postulante. Nosotros previamente estuvimos hablando con algunos de estos muchachos y lo que nos referían es que algunos de ellos jamás habían venido a la capital y que tienen pues el deseo y que jamás imaginaron tener una beca y menos que sea en los lugares que ellos viven. Y otros de ellos van a estudiar en la capital u otras regiones, ello depende de la carrera que han elegido. Y también nos comentaban que esto les va a permitir también ayudar en sus hogares económicamente. Muchos de ellos tienen el sueño de la casa propia y de ofrecer una mejor calidad de vida a sus papás. Bien, entonces con esta danza aquí todos los asistentes están deleitando parte de nuestra cultura, de nuestra identidad nacional. La danza de las tijeras muy típica de las zonas de Huancabelica y Ayacucho. Para acompañar a sus alumnos, muchas gracias de verdad. Asimismo agradecemos la presencia y la distinguida concurrencia. La ceremonia ha concluido. Muchas gracias. Bien, de esta forma pues entonces se da punto final a esta importante entrega de becas. El presidente de la república junto a la ministra de educación se acercan a las autoridades que han venido de estas regiones de la zona del BRAEN acompañando a estos estudiantes y también teniendo el compromiso de que supervisarán de alguna manera el desarrollo académico de estos muchachos quienes como ya dijimos están con toda la ilusión de entregar lo mejor de sí y estudiar. Y como dijo el presidente de la república lo único que el estado les pide es un verdadero compromiso y sean profesionales de alto nivel así como espera ver algunos ministros de este grupo de becarios y de los otros también que ya anteriormente nosotros hemos venido a cubrir más entrega de becas y lo que se espera pues es como dijimos que muchos jóvenes sean beneficiarios con esta importante beca. También cabe resaltar que ellos han superado un gran examen pero también tienen la característica de que son primeros puestos en sus centros de estudios en las instituciones educativas en las que estaban han sido primeros puestos ellos han luego rendido otro examen entre todos los primeros puestos y así es que han quedado los 500 y como ya dijimos pues el deseo que tienen ellos es de ser buenos y grandes profesionales y sobresalir para así ofrecer una mejor calidad de vida. En este momento están invitando al resto de chicos que han estado muy sentados aquí con sus respectivos buzos y maletines a tomarse una foto saludar al presidente de la república y que mejor hacer un compromiso personal para que solo se dediquen como ya dijeron a estudiar y como ya lo dijo también el presidente de la república se está aprobando un fondo dirigido a los pueblos de frontera y se hará una inversión de 600 millones de soles para dar oportunidad de desarrollo. Bien, ahí observamos la gran cantidad de jóvenes que han venido pues hasta aquí para recibir esta importante beca. Son 500 alumnos de zonas como lo dijo la ministra que jamás había escuchado pero son ellos representantes chicos muy inteligentes, capaces que van a dar, confiamos lo mejor de sí para que demuestren que la inversión que está realizando el estado ha valido la pena. Ahí observamos a todos los chicos posando para las fotos con sus respectivas gorras como ya dijimos, su buzo y también la maleta. Cada becario recibirá entre 2000 y 2400 nuevos soles en forma bimensual acorde al lugar de estudios los que serán invertidos en su alojamiento, hospedaje, alimentación, transporte, libros, fotocopias y otras necesidades que tengan durante el proceso de su educación como bien ya lo dijo también el presidente de la república. Ahora las carreras que estudiarán estos chicos son en algunas universidades y ellos han elegido, ahí agradecen al presidente de la república, son ingeniería civil, ingeniería informática y de sistemas. Ahí pues agradecen al presidente de la república por esta gran oportunidad. Bien, como señalamos, otras carreras que han sido elegidas por estos muchachos son ingeniería empresarial, arquitectura y urbanismo, ingeniería industrial y comercial, ingeniería agroindustrial y agronegocios, ingeniería mecánica, eléctrica e ingeniería industrial y de sistemas. Y en los institutos superiores tecnológicos, computación e informática, mecánica, automotriz, sistema de telecomunicaciones, electricista industrial, diseño gráfico y publicitario digital, producción agropecuaria, mecánica de mantenimiento, entre otras. Esas pues son las carreras que se han elegido para que estos muchachos sean grandes profesionales. Y ahí observamos con el presidente de la república que se disputan por la foto con el mandatario. Y así es que los muchachos muy entusiastas están... Están ahí posando para la foto y el presidente de la república saludando a cada uno de estos muchachos. Gracias.